Mi gente, ustedes que tienen cara de brinconas, por favor, sáquenme de esta duda. ¿Han estado en un triángulo amoroso en donde tengan que decidir si se quedan con el chico rudo que los trata mal o con el chico lindo y tierno que siempre los procura? ¿La banda gay qué elegiría? Mi nombre es Diego y bueno, lo que me hace ser el chico bueno en una relación es ser detallista, puntual, siempre estar atento a lo que necesite mi chico. Yo estoy consciente de que el chico bueno siempre sería el novio perfecto, pero el chico malo es como la fantasía sexual de la mayoría. Diego, en cualquier triángulo amoroso siempre el que sale perdiendo es el chico bueno. ¿Qué onda? En mi caso, por ser el chico bueno, sí he salido perdiendo. La verdad es que yo creo que es un 50-50. ¿Eres el típico chavo que cualquier novio podría presentar a su mamá sin que le dé pena a nada? Sí, yo creo que sí. Sería el chavo con quien cualquiera querría ir al cine, la verdad es que sí. Hola, soy David Herrera. Las cualidades de un chico malo deben de ser actitud primero que todo, su seguridad, obvio, su forma de vestir, sobre todo, nunca rogar. ¿Alguna vez tuviste facha de niño bueno? Porque no creo que hayas nacido así. Sí, claro, en el colegio. Bueno, es bueno las dos, los dos contrastes, tierno y malo a la vez, pero es más bueno reflejar la rudeza. En un duelo entre el chico rudo contra el chico bueno, ¿quién crees que gana? El chico malo. ¿Quién crees que sea el vencedor? El chico bueno. ¿Cuánta seguridad, hermano? Vamos a ver. ¿A ti cómo te gustan los hombres? ¿Qué escogerías mejor dicho? ¿A un chico bueno, lindo y tierno, que le va a caer bien a tu mamá, que te va a llevar flores y el desayuno en la cama? ¿A un chico malo que a lo mejor ni te llama y te contesta con puro monosílabo, pero te va a meter un asco? Tú dime. ¿Puedes tener uno para presentarle a tu mamá? ¿Puede ser? No, con el malo. Me gusta mejor el chico malo. Pues yo creo que con el de rayado. ¿Con el niño bueno? Con el niño bueno. ¿El chico bueno o el chico malo? Mis gustos van un poco más por los chicos buenos. Pásate por acá, pásate por acá. Entre el rudo y el malo, ¿tú sabes qué escoger? Gracias a Dios sí sé qué escoger. Pues siempre me ha gustado más Superman. ¿Me quedas con el niño bueno? Sí, sí, sí. Me quedo con el niño bueno. ¿Al chico malo, pero que te mete unas cojas de miedo? ¿O al chico bueno, lindo, que le puedes presentar a tu mamá, te va a bombardear con mensajes todo un día? Al chico lindo. Violente. Diego, fuiste el ganador del reto el chico malo contra el chico rudo. ¿Qué se siente haber ganado? Pues la verdad, ya me lo esperaba. Lo comprendo la gente. Entre el chico malo y el chico bueno, yo no sabría qué escoger, la neta. Nosotros te enseñamos. ¿Qué prefieren? ¿Chicos malos o chicos buenos? Chicos sanos. Chicos sanos. O sea, chicos. Sí. Yo siento que yo no soy ni chico malo ni chico bueno. Yo soy más chico temido. No, me digas. El chico temido de la colonia. Así es. Gracias.